7 de la mañana, 33 minutos. Saludamos al doctor Didier Chilito Velasco, director nacional de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Doctor Chilito, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo para ti y todas las personas que nos escuchan en su momento. Gracias por darnos algunos minutos. Tenemos la noticia de que la Registraduría va a dejar de expedir esa cédula amarilla, la de los hologramas, y que ahora vamos a tener solo, exclusivamente, cédula digital. Es decir, ¿se acaba la cédula amarillenta que teníamos? Sí, efectivamente, pues ya empezamos el proceso de masificación de lo que es la cédula de ciudadanía digital. Conforme lo anunció el día de ayer el señor Registraduría Nacional, hemos empezado en 554 oficinas a nivel nacional ya la expedición de este documento de identidad. Y la Registraduría, pues para estas 488 ciudades del país ya deja de expedir la tradicional cédula amarilla con hologramas. Desde ahora solo se expedirá la cédula digital, que viene en dos formatos, un formato físico, el policarbonato, un formato mucho más seguro y también la posibilidad de que el colombiano active su cédula digital en el celular. Yo tengo mi cédula digital y tengo que decir que es una maravilla. Está en mi celular, se activa con mi cara y genera certificados. Es una maravilla, la verdad, la verdad que sí. Pero tengo una pregunta, Torchilito. Ya mejor dicho, ¿me pueden dejar de admitir en algunos sitios como aeropuertos o además si no tengo la cédula nueva? ¿Eso va a pasar y desde cuándo? No, las autoridades y las entidades están obligadas a recibir este documento de identidad. Es expedido por la Autoridad en Identificación del País, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y son estas entidades las que están obligadas a tener los dispositivos, los mecanismos técnicos, tecnológicos para poder verificar la identificación de los colombianos, la registraduría está presta a apoyar a todas las entidades, tanto del Estado como particulares, para que puedan hacer los procesos de integración tecnológica necesarios para poder verificarla. ¿Cuál es la diferencia entre la amarilla del holograma y esta? Porque hay muchas personas dicen, no, eso es un embeleco de la registraduría por hacernos hacer más vueltas y hacernos cambiar la cédula y además hacernos gastar más plata. ¿Cuál es la gran diferencia de esta cédula frente a la anterior? Bueno, este es un documento de identidad mucho más seguro, ya cumple con altos estándares a nivel internacional. Es una cédula de ciudadanía diseñada especialmente para que los colombianos den el paso hacia la transformación digital o hacia el salto digital en el país. Cuenta con diversos mecanismos de seguridad. Recordemos que la cédula amarilla con hologramas ya cumple algo más de 22 años de empezar su expedición. Es un documento que, pues, por sus condiciones y el diseño que tenía en su momento a la fecha empieza a perder condiciones de seguridad. Es un documento, la cédula amarilla es un documento que, digamos, se considera vulnerable en este momento. Por ende, la registraduría da el paso hacia un documento mucho más seguro en un formato físico que está elaborado en policarbonato, que es un material que permite la personalización de datos para evitar que alguien pueda modificar o adulterar estos documentos. Un documento mucho más seguro y que además tiene unas condiciones especiales ya para que pueda ser validado desde celulares o desde aplicaciones especiales. Y asimismo, pues, salimos con una cédula totalmente digital en dispositivos smartphones. Esta cédula digital lo que permite es que los colombianos, sin ir de manera presencial a alguna oficina, a algún sitio en especial, pues, puedan realizar trámites y servicios de manera fácil y confiable a través de la Internet. Sí, señor director. Darcy, es que la cédula es amarilla ya, ¿no? Y la blanca también, ¿no? O sea, que los bordes están despegados y que... A mí lo único que me molesta cambiar de cédula es darme cuenta del paso del tiempo. Sí, sí, o sea, es que ya a mí la cédula amarilla se me descascaró. Por delante se fue eso que tenía, la pegatina esa. No, está muy amarilla, está muy amarilla. Yo ya saqué mi cédula digital, me falta ir a recogerla, pero yo la saqué. Y la blanca de William, pues, también. No, esa sí estaba... Se volvió amarilla, era blanca, pero ya es amarilla. Ya, William, la blanca ya... Ya no se puede. Santiago, sí, lo de él sí es otra cosa. Tiene tarjeta de identidad. Tiene tarjeta de dominica. Ya pueden cambiar ustedes su contraseña, muchachos. A ver, pregunta, Santiago. Sí, señor director, ¿cómo va a ser el contacto con las autoridades para el tema de la cédula digital? Por ejemplo, cuando a ustedes lo paren en un retén, uno puede en efecto, y las autoridades ya lo saben, mostrar únicamente la cédula digital y cómo van a ser para que eso no se falsifique. Bueno, la cédula digital, conforme se estaba mencionando hace un momento, pues, ya se eleva a altos niveles de seguridad. Es un documento que se activa a través del reconocimiento facial. De hecho, le permite a las autoridades tener garantía de que quien porta ese documento es quien dice ser. Las autoridades, pues, van a incorporar aplicaciones que permiten leer el QR que tiene este documento de identidad, hacer la verificación de datos, tanto del documento en formato físico como en digital, e inclusive poder solicitar un proceso de reconocimiento facial adicional en caso de que se requieran medidas de seguridad especiales. Repito, este es un documento de identidad que no solo permite la autenticación de identidad de manera presencial, sino que también va a permitir la autenticación de identidad de forma remota, habilitando la posibilidad de que autoridades o entidades verifiquen que una persona que está realizando trámites o servicios detrás de un celular o de una computadora, pues, es quien dice ser realmente. Señor Chilito, buenos días. Les saluda Zulichama. Esta mañana ingresé a la página, me registré y en dos minutos pagué. ¿Qué sigue ahora? Me están invitando a asistir a una de las delegaciones de la registraduría. ¿Cuál es el procedimiento a seguir hasta que yo tenga mi cédula digital? Bueno, los pasos que realizaste son los indicados, ingresar a la página de la registraduría, realizar el pago a través del botón de EPC y acercarse a cualquiera de nuestras oficinas. En este momento tenemos 488 municipios del país con la tecnología necesaria para tramitar la cédula digital, más de 554 oficinas y, pues, debes acercarte. Van a realizar un proceso de actualización de datos, proceso de actualización que es estrictamente necesario porque debemos actualizar datos de fotografía, de impresiones dactilares y datos biográficos que son comparados contra los datos del registro civil, subiendo toda la información, cumpliendo estándares internacionales y para poder expedir este documento de identidad que recibirás en aproximadamente ocho días después de que hagas esta actualización. 7 de la mañana, 40 minutos. Es el señor Didier Chilito Velasco, director nacional de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Gracias por darnos unos minutos, muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes por atender.